Una y cinco, el Consejo de Estado dejó en firme un fallo que ordena delimitar las zonas donde esté prohibida la minería. La decisión deja entrever problemas detectados para garantizar la protección ambiental cuando se tramitan títulos mineros. Rocío Franco, ¿cuál es el alcance de la decisión? Pues el Consejo de Estado ha señalado que hay una total desarticulaciones entre las entidades estatales que tienen relación con este tema. Estamos hablando con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas. Por eso, el Consejo de Estado ha señalado que se tiene que superar el déficit en el control en la entrega de estos títulos mineros, porque algunos de ellos se están dando sin la necesidad que haya las pruebas necesarias que no se está ejerciendo la minería en zonas protegidas. El alto tribunal señala que esto no se puede ejercer y conmina a las autoridades que tienen que hacer una vigilancia, pero también que desde ya tienen que empezar la delimitación, una delimitación seria de los lugares donde no se puede hacer minería y también donde sí se puede realizar. Estos son los alcances del facho. Estas 475 páginas contienen la decisión del Consejo de Estado, con la cual se busca proteger el medio ambiente dentro de los procesos de otorgamiento de licencias para la minería. El alto tribunal señaló que los ministerios de Minas y Medio Ambiente están obligados a delimitar y establecer cuáles son las zonas prohibidas para la minería y dónde se encuentran las zonas de conservación, entre otros procesos. En este sentido, el fallo le da dos años al Ministerio de Medio Ambiente para identificar los ecosistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde esté prohibida o restringida la minería y los sitios donde se permita la misma. Asimismo, identificar las áreas de conservación, las áreas de reserva forestal, las cuencas ideográficas, las reservas y recursos naturales, los páramos, subpáramos y los nacimientos de agua, entre otros. El Consejo de Estado señaló que las garantías al medio ambiente se vieron vulneradas por el nivel de desarticulación institucional de los sectores mineroambiental y por el déficit de información y ordenamiento minero. Para el demandante, el congresista Iván Cepeda, esta es una de las consecuencias del fallo. Se suspende en este momento títulos a futuro, es decir, mientras no estén delimitadas claramente las áreas de protección medioambiental en sitios como los páramos, como lugares que tienen una especial riqueza hídrica y de aguas, en lugares que son considerados parques naturales. Dice que gracias al fallo se delimitarán los sitios donde pueda desarrollarse la minería. Aquí va a haber una clara delimitación de esas áreas y las empresas no podrán alegar a futuro que están explotando lugares que están en una zona gris, por decirlo algo, de alguna manera. En Cartagena, los empresarios de la minería se pronunciaron frente a la decisión. Lo que pasa es que esta es una restricción para el otorgamiento de títulos mineros y en el país está totalmente prohibido otorgar títulos mineros y desarrollar actividades mineras en zonas restringidas para el desarrollo de la actividad que son ambientalmente protegidas. Los proyectos que ya existen hoy ya tienen contrato, ya tienen concesión minera. Entonces, esto es para la gente que pide al Estado que le den una concesión. Entonces, va a haber un trámite adicional que hay que ver cómo cumplir. El Consejo de Estado, además, ordenó verificar todos los títulos mineros otorgados a nivel nacional. Y es que el Consejo de Estado encontró que no hay control en todas las solicitudes que se les hacen a todo lo que tiene que ver con la autoridad minera. Desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.